Nos encontramos en Tactic Alta Verapaz, en donde ya es tradición celebrar el señor de Esquipulas el 15 de enero de cada año. Pero la mayoría visita la parte alta, allá donde está el Cerro de Chishim. Ahí observamos la iglesia con el mismo nombre. El día de hoy le traemos información desde el casco urbano. Ya no hay necesidad de subir hasta allá del Cerro de Chishim. También en la iglesia del Calvario se celebra el señor de Esquipulas. Pero Don Neri nos va a comentar con respecto a esta celebración que también entregan a todos los fieles católicos para que puedan consumir, convivir acá en esta iglesia. Cuéntenos un poco de la tradición que tienen acá en la iglesia del Calvario de Tactic. Pues muy buenas tardes y les agradecemos también la entrevista y gracias por compartir lo religioso. Hoy pues es un día en especial el día 14 y mañana es el 15 celebramos el señor de Esquipulas, Cristo crucificado aquí en el Calvario. Y todo el mundo, parte de nuestro Urbano Tactic o visitantes están invitados mañana a las 3 de la tarde a una misa al nombre del señor del Calvario. Y aquí está un rezo que se empezó el 7 de enero. Y mañana se incluye con una misa de gracia, acción de gracia y tradiciones de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Pues que ellos dejaron un día y nosotros todavía los reservamos acá, aquí en el Calvario de Tactic. Y invitado a todo el pueblo que nos visita, pues bienvenido y gracias también en la entrevista en nombre de Dios. Y esta tarde que nos está dando una oportunidad, pues aquí estamos y aquí están los visitantes, vecinos que están haciendo un rezo. De parte de lo que es los 9 días de que empieza y mañana se configura con una misa de acción de gracia, invitado a todo el mundo. Y con las tradiciones del atol Xugo que hablamos aquí, que es de nuestro pueblo, pues y la tradición y todo. Y ahí están los hermanos aquí dando un rezo al honor al señor de Esquipulas. Interesante, porque muchas personas que no tienen los recursos para viajar hasta Esquipulas, se quedan acá en Tactic, visitan acá el cerro de Chishim y también acá la iglesia del Calvario. Porque de esa manera ellos veneran en este día tan especial al señor de Esquipulas. Entonces mañana siguen las actividades, esta es parte de la novena que se tiene acá en Tactic. ¿A qué hora empiezan las actividades acá específicamente en la iglesia del Calvario? Dice que nosotros tenemos un programa de mañana, pues estamos planificando una misa de acción de gracia a las 3 de la tarde. Y el rezo que se está tal vez culminando ahora, pues rezo después del despido de mañana, pues todo lo que los hermanos de aquí cerca de Casco Urbano, vecinos y los que no pueden ir a Chishim, pues aquí los esperamos siempre invitados a todo el mundo. Y como le vuelvo a repetir, pues la tradición que nosotros somos parte de una Conforadía, conformamos como de 12 grupos, pero nosotros como acción de 40 días somos un grupo también de 12 personas que estamos acá participando dentro de cada año. Y creo que nosotros estamos ahí participando, que este año empezamos nosotros agarrando un compromiso que si Dios nos permite la vida, pues continuar con los compromisos. Gracias por esta entrevista, Nery, y lo felicitamos por mantener esta tradición. Sabemos que es difícil en estos tiempos otorgarle algo a las personas, pero ustedes hacen el esfuerzo de continuar con la misma tradición y recibir de buena manera a los visitantes y a los propios que veneran al Señor de Esquipulas en Tactic, Alta Verapaz, el mensaje para todas las personas. Pues el mensaje, pues conformamos de un grupito, pero un mensaje para todos los hermanos fieles católicos que tenemos, veneramos al Señor de Esquipulas acá. Hay invitados, hay personas en toda Alta Verapaz, pues visitan año por año, de visitar al Señor de Chichimi y el Calvario, pues. Y también yo invito tal vez un par de palabras a nuestra dirigente de nuestro rezo ahí, que ella siempre año por año nos ha colaborado y el grupo alegre aquí para lo podemos invitar. Muchas gracias a Don Erie, de esta manera les estamos llevando a ustedes otro aspecto importante de Tactic. La mayoría visita el Cerro de Chichimi en estas fechas, pero también hay en la Iglesia del Calvario otra actividad. Y vamos a platicar con la señora que es la encargada del rezo en esta novena en la Iglesia del Calvario para que nos cuente un poco con respecto a esa fe que tienen las personas que vienen a Tactic. Muy buena tarde. Esta es una tradición desde hace muchos años que se tiene aquí en el Calvario. Yo es segundo año que tengo la oportunidad de compartir el rezo con las personas que asisten y es una devoción que todos los vecinos de Tactic tienen también, al igual que el Señor de Chichimi. Es impresionante ver cómo la gente viene a pesar de la lluvia, del mal tiempo, siempre acompañan y participan fervorosamente en el rezo. Es que Tactic siempre nos recibe con esa llovizna, el frío, algo que caracteriza, pero con ese sentimiento y muy cálido de las personas. Sí, claro que sí, así es. Las personas siempre, a pesar, como le decía, del mal tiempo, están presentes y no pierden el fervor y la tradición de hacer el resto de la novena aquí en el Calvario. Bueno, invitados todos para las personas, porque si visitan Chichim pueden al bajar o antes de ir al cerro, pasar por la iglesia del Calvario, que además de que tiene algunas gradas, no es tan alto como el cerro de Chichim. Sí, así es, en el Calvario también el día de mañana se les invita a todos los fieles católicos a que participen. El rezo para culminar la novena será a las dos de la tarde y seguidamente, pues, una eucaristía que también se oficia aquí en el Calvario. Están invitados todos los fieles. Una transmisión en vídeo de Samsung Informa con imágenes de Aura Andersen. Usted quedó bien informado desde Tactic Alta Verapaz.